Primero que nada le quiero dar la voz al señor fiscal del estado, el que nos va a dar el corte de incidencias en el estado de Oaxaca, maestro Bernardo Rodríguez Alamello. Muchas gracias secretario, muy buena tarde a todos los compañeros de medios de comunicación. Vamos a compartirles la información de carpetas de investigación del día de hoy, de la jornada electoral, al corte de las 16 horas. Vamos a ver por regiones en el Istmo de Tehuantepec, se han aperturado tres carpetas de investigación, la primera de ellas en el municipio de Santa María Shadani, por el delito de amenaza. La segunda en Salina Cruz, delito con proyección del voto. En la tercera carpeta en Tehuantepec, de Acateococ, por el delito de homicidio. La que sigue por favor. Costa, la región de la Costa, comentar que ahí aperturamos tres carpetas de investigación. Una de ellas por tema de amenazas en San Pedro Pochutla, la segunda en Santiago Pinotepa Nacional, delito de lesiones. Tercera por el municipio de Santiago de Jamiltepec, delito con proyección del voto. La tercera en la región, Sierra Sur, se aperturó una carpeta en el municipio de Mehuatán de Porfirio Díaz por el delito de amenazas. La que sigue por favor. Cuenca, carpeta de investigación, municipio de San Felipe de Jalapa de Díaz, delito contra la legitimidad de las elecciones. La que sigue por favor. Valles Centrales, se han aperturado cuatro carpetas de investigación. La primera de ellas en el municipio de Tlacolula de Matamoros por el delito de daños. Segunda, municipio de Tlacolula de Matamoros también por delito de daños. Santa Lucía del Camino, delito de disparo de arma de fuego. Y la última también tiene que ver con Tlacolula por el delito de lesiones. Total de doce carpetas de investigación que se han aperturado a lo largo de esta jornada electoral. Y comentar rápidamente un caso que ha estado sumando de manera permanente en medios. El del suplente de alcalde municipal. Esto fue en la región de Jaltepec, de Cándalo, de San Juan, Conso Conmije. Comentar rápidamente que se aperturó carpeta de investigación por el delito de homicidio. Sin embargo, tenemos que aclarar, no tiene nada que ver con el tema electoral. Es un asunto ahí que, bueno, rápidamente las investigaciones que tenemos. El suplente iba con su hijo y al ir a intercambiar reces de un terreno a otro. Fue alcanzado por disparo de arma de fuego, pero no tiene nada que ver con el tema electoral. Sin embargo, bueno, es importante mencionarlo también. Es la información por parte de Fiscalía del Estado. Fiscalía del Estado.